Cuando le pones cifras, 13.470 niños asesinados por la violencia, es realmente conmovedor ver los nombres, es simbólico los zapatos, pero esos niños tenían proyectos de futuro y no los tienen ya. Entonces creo que fue una cosa demasiado conmovedora, porque yo siempre lo he dicho, la única razón por la que puedes venir a la política es por ese amor que le sientes a los demás. Y pareciera que los políticos llegan, prometen, se van. Tenemos que entrarle al tema de la seguridad de fondo, 500 mujeres asesinadas en Michoacán. O sea, en Michoacán el cobro de piso y la extorsión han crecido brutalmente con los aguacateros, con los limoneros. O sea, Morena no puede decir que el país está bien. El presidente tiene que asumir su responsabilidad, que en cinco años no quiso asumir. Y cuando abrazas a las mujeres y cuando te dicen hace cuatro años murió mi marido, lo asesinaron, desapareció, y ahora tengo a mi hijo desaparecido, es una locura, es una locura para las mujeres, es una locura para las familias. La candidata sigue el tema de la inseguridad, siguen los asesinatos a candidatos ya en Michoacán van cuatro y un presidente municipal asesinado. ¿Qué decirle al gobernador de Michoacán? Pues decirle al gobernador que salga de su letargo, que se aplique. Sí se puede resolver el tema de la inseguridad, que le exijan al gobierno federal. El gobierno federal no ejerció 50 mil millones de pesos el año pasado. Y los gobernadores de Morena se quedan callados. No puede ser que defiendan a su gente, que defiendan a su pueblo, que protesten, que levanten la voz, que dejen de ser sacatones. No pueden seguir los gobernadores tan callados y tan sumisos cuando ven lo que está pasando en sus estados. ¿Tiene un debate importante la próxima semana? ¿Serán temas que se estarán abordando? ¿Será frontal esta...? El formato del debate es distinto de entrada y yo creo que se va a prestar a que realmente podamos contrastar ideas la candidata y una servidora. Oiga, candidata, hoy es el debate de la Ciudad de México. ¿Hace algunos candidatos en este recorrido que ha hecho usted por el país? Pues mira, los que más la padecen son los candidatos alcaldes, los diputados locales, porque son los que están más desprotegidos, son los que están más cercanos a la delincuencia. O sea, aquí en la mañana hablaba con una persona de un municipio de Zacapu y me dice, es que en mi pueblo ya la extorsión está a todo lo que da, o sea, de verdad. Y pues obviamente los candidatos alcaldes o ceden ante los delincuentes o los matan. Oiga, candidata, hoy es el debate en la Ciudad de México. Ayer el jefe de gobierno sale y da a conocer que se está haciendo una investigación en contra de Santiago Taboada. Pues es que vienen con la manga del muerto. O sea, si había algo, pues ¿por qué esperarse a un mes de las elecciones? Las elecciones amenazaron con denunciarme a mí, aquí los espero. Yo no tengo nada de qué abargonzarme en mi vida. Mis empresas son claras, son transparentes. Que si no declaré una empresa en la declaración patrimonial, está todo, está todo. Simplemente, pues no hayan cómo pararnos, porque vea el ánimo de la gente, vamos a ganar. ¿Es en investigación que diría que estar Marcelo Ebrard y no Santiago Taboada? Pues Marcelo Ebrard por la línea 12 del metro y la propia Claudia Sheinman por las 26 personas de Rebsamen, las 26 de la línea 12 y los 14 en Tula que murieron por su culpa. O sea, a la señora Sheinman le perdonaron porque tuvo una fiscalía a modo. Así es que dejen de perseguir a los adversarios políticos. Desafortunadamente, en algunos municipios no vamos en alianza y mi apoyo para todos los alcaldes. ¿Por qué llamas a votar por René Valencia o por Alfonso Martínez? Eso lo decidirán los morelenses porque yo no vivo aquí, pero voy a apoyar a los dos. Por supuesto que sí, a través de una agencia de la prevención de desastres y atención. Dale. ¿En las encuestas cómo va? Pues hablamos del trabajo que estamos haciendo juntos. ¿En las encuestas o chicos?